Y muy buenas gente, pues nada, el día nos encontramos en R6 y comenzamos en el mapa de chalet, en este caso utilizando a Yana y bueno La G36 que como tal es una de las mejores armas a mi parecer porque prácticamente es un láser, bueno, jugadito que se están llevando ya mis compis Vale, a ver Ah, ok, o muy bueno o muy sospechoso, muy sospechoso creo yo, eh A ver Quiero ver eso, ah, ok Pues en serio estás chiteando en casuales Es en serio, o sea Bueno, con razón Reportamos por cheating, ya que sea lo que tenga que ser Igual ojalá Que directamente Es que, o sea, es tontería y media gente, o sea, en serio en casuales O sea, no me jodas que ya la gente es tan guarra de querer O sea, utilizar cheats en casuales Vale, esto lo voy a subir sí o sí Porque da igual que pierda, o sea Sí, o sea, qué patético Sí, ya sé, o sea, es que es un tir y media De hecho vamos a intentar utilizar frost Vale, ahora se va, ¿no? Bueno, a ver La voy a acabar Igual simplemente yo creo que solamente voy a subir La parte donde sale el cheater como tal O sea, ¿qué es lo que sale? ¡Gracias!